Cristian Suárez revela si realmente se casó. El argentino hizo una fuerte revelación sobre su ex, la siempre polémica Laura Bozzo. Cristian Suárez llegó como invitado a una exclusiva alfombra roja en Estados Unidos, donde también apareció casualmente Adriana Amiel, la tercera en discordia en la relación entre el argentino y la conductora polémica Laura Bozzo. En el lugar, él aprovechó para aclarar algunos temas controversiales en su vida personal, tras su ruptura con la famosa y polémica conductora peruana. Él dijo lo siguiente, Yo no vivo con Adriana Amiel. Lo que servió esa mañana fue ir a casa de una amiga, a pedirle disculpas por todo lo que se había dicho de ella. Porque dijeron de todo, que es la otra, que es la amante, que esto, que el otro. Dijo en la entrevista para el canal Tobi TV, la polémica expareja de Laura Bozzo, al respecto del anillo que últimamente porta, y que diversos medios aseguran que es su actual argolla de matrimonio, él comentó, Se ha dicho que yo me he casado con Adriana Amiel. Este anillo es el que yo tenía puesto ese día. Se dio vuelta. Acá está y es este anillo. Adentro dice Laura y la fecha del 2005. Así que él mostró el anillo a los reporteros que estaban en ese momento. El cantante confesó que tras el tiempo que lleva separado de la señorita Laura, aún la ama. Dice lo siguiente, Nunca puedes dejar amar a una persona con la cual compartiste 17 años. Está siempre a flor de piel el amor, el cariño, el agradecimiento, el tiempo dirá que pasará. Así la polémica expareja de la señorita Laura, dice claramente que no está casado y que según él, no tiene relación alguna con Adriana Amiel. Y el tiempo dirá si es cierto lo que él ha expresado a los medios de comunicación. Gracias por ver el video.